La tasa de ahorro nacional se ha prácticamente duplicado en nuestro periodo y hemos sido los campeones en inversión pública a nivel regional y probablemente mundial. Si no hubiera esta tasa de ahorro no pudiera haber inversión, no puede haber inversión sin ahorro, es algo fundamental, básico. Pero a su vez esas inversiones ya están generando aproximadamente 3.600 millones, 3.600 millones aproximadamente de ahorro anual gracias a las nuevas inversiones. Toda decisión implica un costo de oportunidad, en el que entendamos aquello, porque no contaríamos, por ejemplo, con la carretera Pedernales del Carmen o el puente Los Caras, por donde evacuó la gente y llegó la ayuda. No tendríamos el EQ911, que coordinó toda la emergencia. No hubiésemos tenido red troncalizada para mantener las comunicaciones. No hubiese existido los equipos y maquinaria para restablecer la energía eléctrica. No habría los helicópteros, aviones, camiones militares, que tan eficazmente ayudaron a evacuar heridos, transportar rescatistas y vituallas. No existirían los hospitales móviles, las unidades quirúrgicas, la medicina, los equipos, que salvaron tantas vidas. No existiría el propio avión presidencial, que lo dele tanto a algunos, pero que es un instrumento de trabajo, que me permitió regresar inmediatamente al país desde Roma y estar en permanente contacto con el equipo de gobierno y con otros jefes de Estado mientras cruzaba el Atlántico. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!